Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vías que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sal y de cera Y cuando llueve me gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Amor mío, lo nuestro es como es Pa' llegar más allá de la vida Yo te juro No le hace falta nada Amor mío, lo nuestro es como es Porque así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Los locos de repente sonriendo a la gente Que no repasarán En la mañana nos traerá Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Un sueño difícil de creer Un poco a poco Boca a boca Boca a boca En la mañana nos traerá Y así es lo nuestro es como es Y ahora a tu lado es un sueño difícil de creer Contigo 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 Entre...! Contigo